Que gusto, darles la bienvenida a Boleto Norteamérica, aquí vamos a estar todo el camino rumbo a la Copa del Mundo del 2026 y hoy arranca esta tercera etapa del Vasco Aguirre con algo de controversia antes de presentar a la banda porque están todos, vamos con la pregunta que nos gusta que participen con nosotros recuerden el QR para que puedan votar, que podemos esperar del primer partido en la tercera etapa de Javier Aguirre con el tri que guste y gane, paciencia, es el primero, nada, siempre es lo mismo, o pierde y una vez le damos a Rafa, no, y una vez, vale la pena esa está buena, esa está buena, acá están las votaciones en lo que va, no se olviden del QR, acá está mi brother Maranito que por cierto, you can listen to him in English, el partido va en inglés acá en Fox Deportes, Salón de la Fama, Álvaro Izquierdo que salió de Peñarol dice, pero yo creo que salió de Nacional y el Pulpo, que gusto saludarlos ¿qué podemos esperar señor Trujillo de la pregunta del día? ¿qué podemos esperar o qué me gustaría que pasara? ambas me gustaría que ganara México y jugara bien, eso es lo que me gustaría que pasara pero creo que es el primero, hay que tener paciencia señor Laguna, no lo saludé, qué maleducado soy lo saludo mucho al público, a toda la banda, a usted, pero paciencia, paciencia, tranquilos MP, ¿cómo estás? ¿qué tal? te saludo con mucho gusto a Iván, a Iván, al Pulpo y a toda la gente en sus hogares, no, la verdad que espero pues el funcionamiento me llama la atención, yo creo que es importante implementar inmediatamente tu sistema de juego, a qué va a jugar México y sobre todo a lo mejor empezar a ver a algunos chavos, yo creo que se da la oportunidad contra Nueva Zelanda de arriesgar un poquito porque contra Canadá creo que va a ser más complicado Zulgo, ¿cómo te va John compañero? saludo a Don Johnson que lo tenemos en el estadio, ahora lo vamos a ver en un ratito ¿quién es ahí? pero bueno, yo creo que lo que se debe esperar es que gane para que entre con confianza el nuevo proyecto no importa cómo no, no importa, que guste mucho, que gane así Aguirre y Rafa Márquez entran con fuerza en la selección mi querido Pulpo suena un placer como siempre muchachos, de igual forma, que tengan paciencia John independientemente cuál sea el resultado, hay que tener paciencia, ¿no? tampoco porque gane México y convenza significa que ya le tiene que ganar a Canadá porque el otro, el otro partido está bravo está bravo también todos están bravos, todos están bravos para el tri vamos con Miami Vice, señor Rodolfo Landero se está disfrutando del clima agradable de el Rose Bowl de la ciudad, de la bella ciudad de Pasadena señor Landeros, ¿cómo dice que le va? pues como Don Johnson, ¿no? diría señor Laguna los saludo con gusto, abrazo para todos aquí estamos donde huele a césped, huele a fútbol, 101 grados hace menos calor que ayer, pero de todas maneras la verdad que sí está está sofocante, está sofocante aquí en el sur de California ya la gente está entrando a este recinto donde ya en poco menos de una hora estará silbando el árbitro para el primer duelo en esta tercera etapa de Javier El Vasco Aguirre al frente de la selección mexicana falta un poco más, señor Landeros para que arranque el partido todavía no tenemos confirmadas las alineaciones sabemos que hay una columna vertebral que ya anunció El Vasco que está la... ahorita entramos en el tema del portero para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube